Salud todo el mundo, soy Max de Proyecto Javesha y bienvenido a todas y todos en este primer episodio de la serie El Mundo desde Casa. En estos tiempos de COVID-19, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados recordó que las y los refugiados constituían uno de los grupos más vulnerables frente a la pandemia. En esta serie, junto al equipo de Proyecto Javesha, van a descubrir cómo las y los refugiados y las organizaciones laborando a su favor adaptan sus actividades y sus vidas. Siendo un refugiado, ¿es fácil confinarse o respetar la sana distancia? ¿Cómo mantener las tradiciones culturales y cómo sostener la comunidad? Es lo que vamos a investigar juntos y descubrir el mundo desde casa. Hoy los llevo a Jordania, un país de Medio Oriente que aloja el campo de refugiados sirios más grande del mundo, el campo de Zaatari, que surgió en 2012 tras el inicio del conflicto armado en Siria. Hoy son más de 120.000 refugiados sirios que viven en Zaatari, Azraq u otros campos y asentamientos en Jordania. Y cómo el resto del mundo se prepararon a enfrentar la pandemia del COVID-19. Jordan, como en cualquier otro país del mundo, tuvo que poner en lugar un plan de respuesta de emergencia. En Zaatari y en Azraq, hay dos hospitales principales y redes de clínicas de salud que están completamente estafas y introdujeron medidas de control de infección. Plans are in place to isolate any suspected cases and evacuate them by ambulance. On education specifically, there is access to electricity and there is access to internet. And residents have even come up with their own methods for maintaining social distancing in food queues, painting red circles on the ground for 1.5 meters apart. This also shows the importance of this community-based approach in terms of response to COVID-19. Mantener el acceso al sistema de educación para las personas refugiadas es uno de los retos más grandes en este contexto de pandemia. El programa DAFI, implementado por ACNUR y en parte financiado por el gobierno alemán, ofrece becas a estudiantes refugiados desde 1992. Son más de 400 beneficiarios de este programa el día de hoy en Jordania. Ibrahim Tumej, estudiante de tercer año de arquitectura y estudiante beneficiario de DAFI, es uno de ellos. Tenemos lecturas online, en Zoom, como otras universidades, como en Jordania. Y sobre mi universidad, nuestros doctores conectan con las compañías de telecomunicación para apropiar para nosotros más conexiones de internet y más gigantes, más capacidad. De hecho, notamos un modelo jordani que, en colaboración con el ACNUR y organizaciones de la sociedad civil, trata de mantener la solidaridad en este contexto de pandemia. El gobierno, representado por el rey hace unos días, ha declarado claramente a la media que los jordanianos y los no jordanianos son parte del mismo sistema. Llegamos al fin de este video, espero que les gustó. Vemos que existen en el mundo sociedades y modelos que intentan preservar la solidaridad. Sin embargo, a nivel mundial, siguen siendo un grupo particularmente vulnerable. Por esta razón, Proyecto Habecha les invita a sumarse a una de las organizaciones laborando a su favor. Y ustedes, ¿cómo viven el confinamiento? Sobre todo, quédense en casa. Ale, chao.